Oiga colega, no se asombra cuando vea Oiga colega, no se asombra cuando vea Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Costumbre de mi país, mi hermano Costumbre de mi país, mi hermano Oiga colega, no se asombra cuando vea Oiga colega, no se asombra cuando vea Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Costumbre de mi país, mi hermano Costumbre de mi país, mi hermano Sí, sí, tumbando caña No, 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 no Tumbando la caña, la caña Sí, sí, tumbando caña Tumba, 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 tumba Tumba la caña, verán Sí, sí, tumbando caña Que yo no tumbo caña, que la tumbo al viento Que la tumbo y la muere con su movimiento Sí, tumbando caña